En un hecho muy poco usual, el ingeniero Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, ofrece todavía en estos momentos una conferencia de prensa. Ha dicho que ante las políticas de Trump, México debe reforzar su mercado interno. Nuestro compañero José Guadarrama tiene más información. José, te saludo. Así es, efectivamente. Muy buenas tardes, saludito de Eurupín. Yurida, efectivamente, como dices, el ingeniero Carlos Slim comienza por hacer la observación de que es necesario mantenernos unidos, que en este momento se está manifestando una unión muy importante en torno, incluso a la decisión de Enrique Peña Nieto, presidente de México, en torno a no haber asistido con la reunión con Donald Trump, lo cual demuestra fortaleza. Dice que las palabras de Trump son que si encuentra debilidad aplasta, si encuentra fortaleza negocia, y que por tanto Trump va a tener que negociar. Dice que hay un proceso de negociación sin enojos ni entregas, así que de esa manera somos más. Hace la observación de que cerrar la economía representará un alto riesgo para Estados Unidos debido a que encarecerá los precios, los productos para Estados Unidos, para sus consumidores. Dice que es un gran negociador que tiene claro que hay que transformar Estados Unidos, sin embargo, dice que está volviendo al pasado al tratar de regresar a la sociedad industrial de la manufactura, en donde dice ahí es un error regresar al pasado, y que llevarse unas cuantas fábricas de México hacia Estados Unidos va a representar un golpe muy fuerte para más de 205 millones de estadounidenses. También dice que el cargar aranceles a los productos extranjeros definitivamente también van a pesar sobre los consumidores de Estados Unidos. Hace la observación de que México tiene fortalezas, de que incluso la mano de obra mexicana es más competitiva que los chinos y que eso nos favorece, y que incluso en estos momentos Donald Trump toma a Estados Unidos en una situación con una economía sólida, fuerte, diferente a la que tomó cuando el presidente Obama, y que eso también va a ser definitivamente una ventaja muy importante que va a favorecer a México en cuanto a la migración. Dice que hay que apoyar a los mexicanos para que logren la ciudadanía estadounidense y alrededor de 2.000 millones de mexicanos en esa búsqueda. Hay muchos estudiantes muy preparados y que Estados Unidos va a buscar quedarse precisamente con esa mano de obra. Y tal como tú dices, hace la observación, recomendación para México, que es necesario ver en dónde se hace énfasis en la economía interna, en la inversión nacional, en la reconversión urbana, en las telecomunicaciones, y sobre todo ver cuáles son esas actividades que generan empleo en México, como es el campo del agropecuario. Y es lo que llevamos hasta el momento, Yuri. Pues te agradezco muchísimo, José Guadarrama, cualquier cosa, nos volvemos a comunicar contigo. Gracias. Estamos atendiendo. Buenas tardes.